Venimos de Río Negro, de General Enrique Godoy. Nosotros elaboramos en nuestra planta deshidratados y dulces. Le damos un valor agregado a la fruta de la producción de la región, que es peras, manzanas, duraznos y membrillos. Y aquí estamos presentando nuestros productos con los snacks de manzana. Este es un snack, es algo muy innovador porque son rodajas de manzana deshidratadas, totalmente natural, sin conservantes ni aditivos, y lo usamos para una colación, para un recreo. Nosotros somos de Bolsón, estamos a 120 kilómetros al sur de Bariloche, somos una empresa familiar, hacemos dulces, confituras, que son dulces hechos sin azúcar, jugos de arándano, muy buenos para la salud. Y bueno, hemos traído una gran variedad de confituras y dulces, tenemos 12 gustos de dulces, tenemos 8 sabores de confituras, los jugos los hacemos con y sin azúcar, frutas en almíbar, trajimos salsas para helados. La verdad que es un orgullo poder participar, ver toda la pluralidad de ofertas, de alimentos, de bebidas, ver cosas que uno no está acostumbrado a encontrar en la góndola de los supermercados. Hay cualquier cantidad de sabores que sorprenden, realmente no se ven. El café de calidad empieza en la planta. En la planta, después siguen el proceso de cosecha, después siguen el proceso de secado, de lavado, y finalmente, como nos lleva a nosotros, los argentinos, el café verde para hacer tostado. En este lugar que estamos acá, que es el espacio de café dentro del ritual de las infusiones, tenemos este camino sensorial donde podemos ver primero, cómo son los tipos de colores del tostado, y eso te va a definir más clarito, mediano, más oscuro, según el origen y según lo que vos quieras dar. Cada una de las vasijas muestra un origen diferente, y tenemos un cartel explicativo, por ejemplo, el de Costa Rica, tiene un sabor más dulce, un cuerpo más ligero, el de Brasil es más encorpado, es un poco más amargo, es menos ácido. Nosotros tenemos una línea que se llama Deli Tea, una variedad de infusiones en base a diferentes tipos de té, pero también en base a hierbas, flores, y también productos como el chocolate, por ejemplo. Todo natural, de base natural, y bueno, ingredientes seleccionados, y es nuestra primera participación acá en la Expo, y muy contentos, la verdad, en muy buena convocatoria, muy buen espacio, y una cantidad de público muy importante. Saber diferenciar la calidad de una buena yerba mate de una que no lo es, y está en el color, el color debe ser verde, pero un verde tirando amarillento, no a blanco ni a verde intenso. Y en segundo lugar, el secreto está en no excederse en la temperatura del agua, siempre tiene que estar entre los 78 y 82 grados. Acá tenemos todos productos sanjuaninos, son todos de producción sanjuanina, este lugar se llama Sartín con sanjuanino, y acá estamos degustando dulce de uva, que es parecido al de membrillo o al de batata, pero de uva, entonces es bastante original, y estamos haciendo probar a todos.